Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy te voy a mostrar una estrategia completa de principio a fin de cómo puedes correr una oferta de cripto con PDL, Profit y un par de fuentes de tráfico que te voy a mencionar en el vídeo. Quédate hasta el final y ve tomando notas porque te voy a decir exactamente y paso a paso lo que tienes que hacer para correr una campaña exitosa con PDL, Profit y las fuentes de tráfico que te voy a mencionar en el vídeo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Bueno, pues sin pérdida de tiempo vamos a empezar a crear una campaña completa para una oferta de cripto con PDL Profit. Te recuerdo que aquí abajo te voy a dejar los enlaces a todo lo que vamos a trabajar en este vídeo. PDL Profit. Ya he hablado de esta red antes en mi canal, así que te dejo por aquí el vídeo para que te des de alta. Como yo ya estoy, voy a darle a Sign In y me voy a meter a mi cuenta. Este es nuestro Dashboard. Voy a dar clic a las ofertas y en ofertas voy a buscar a las que sean de cripto. ¿Por qué las de cripto? Hombre, ahora mismo el Bitcoin está creciendo muchísimo y como está creciendo mucho, la gente está interesada en temas que tienen que ver con el Bitcoin. Ves que aquí hay varias ofertas. Voy a poner categorías, cripto. Aquí están, mira aquí está. WhiteBit es la primera que tienen. Prime, todo el mundo conoce Prime o XTB. Mira qué estadísticas tan bonitas. Y como te digo, vamos a trabajar con WhiteBit. Vas a darle clic ya sea aquí o aquí. Estas son CPS. ¿Qué significa CPS? Por venta. Revenue share por venta. Voy a trabajar con esta que voy a darle a Detail. Aquí está. Estos son los detalles de la oferta. Las tarifas. Tenemos un CPS 1, el primer depósito. Si la gente hace un depósito, yo me gano 15 dólares. Si la gente solo rellena el KYC, yo me gano 8 dólares, lo cual está genial. Primer depósito mínimo de 100 dólares. Y luego la verificación del KYC o el Know Your Client. Tráfico prohibido. Nada de contextual con Brand Advertising. Es decir, no puede usar su propia marca. Nada de spam. En email, SMS, Instant Messenger. No queremos spam. Todo para mayores de 18. No podemos incentivar al tráfico. No hay self-registration. Nada de cashback. Ni click under. Ni pop under. Y está prohibido usar dominios con la marca. O subdominios con la marca. Por ejemplo, whitebitcrypto.com o whitebite.crypto.website.com. Esto no. El geo está para Turquía. Así que de momento, Turquía va. Listo. Entonces, yo voy a pedir conectar con la oferta. Click para que me den mi enlace. ¿Qué tipo de tráfico voy a trabajar? Ojo que voy a ponerle social media. Banner. Y voy a poner otro nativo. Voy a usar una red de native. Nativo. Acepto. Y le voy a enviar el request. Listo. Y ya lo cierro. Esa es la primera que voy a pedir. Me avisarán cuando me la hayan aceptado. Y voy a solicitar otra. Me voy nuevamente a las ofertas. Y voy a pedir una, por ejemplo, más rápida para México. Y aquí me aparecen las ofertas para México. Tenemos Click Credit. Tenemos Monicat. Kimbi. Crédito 365. Voy a solicitar ambas. Le voy a dar conectar oferta. Le voy a decir social. Y banners. Y le voy a enviar acepto. Y envío solicitud. Y ya me dirán cuando está hecha. También voy a pedirle a esta otra. Conectar oferta. Medio. Banner. Acepto. Y vamos. Listo. Y mientras esperamos a que nos acepten las peticiones de las ofertas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preparar nuestra landing page. Y vamos a ir a nuestro tracker para enlazarlo con PDL Pro. Bueno, me voy a ir primero a Vimov. Este es Vimov. Abajo te voy a dejar los enlaces a todo lo que vamos a hacer en este video. Vimov. Te das de alta. Darse de alta es muy fácil. Y si no sabes cómo hacerlo, te voy a dejar también un video aquí abajo. Para que te des de alta. Simplemente voy a dar de alta la red. La oferta. Y hacer el postback. Esta es mi cuenta de Vimov. Y lo primero que tienes que hacer es irte aquí a donde dice Settings. Y en Settings vamos a dar clic donde dice Bot Filters. Y en Bot Filters vamos a dar habilitar el Bot Filter. Y vamos a poner que redirija los bots aquí en este caso a Google.com. Que tienes que poner esto para que todos los bots se vayan. O la mayoría se vayan los bots y tengas el tráfico lo más limpio posible. Después de eso te vas a ir al Home. Y en Home vamos a dar de alta la red PDL Profit. Te vas a donde dice Affiliate Networks. En Affiliate Networks vamos a darle nueva de template. No te preocupes que ellos van a hacer todo. Y vamos a poner PDL Profit. Como ves ya la tiene. Le damos clic. Le doy a siguiente. Y aquí está. ¿Qué tengo que hacer yo? Voy a copiar el postback URL. Copio mi postback URL. Me voy hasta abajo. Le doy clic donde dice Postbacks. Y en Postback voy a poner el postback de Vimov. Aquí donde dice Postback URL. Pego mi postback. Y aquí donde dice estados de conversión los pongo todos. Todos los estados de conversión. Y lo guardamos. Ahora sí ya me los tiene todos. Ya está todo preparado. Cuando te hayan aprobado las ofertas vas a recibir un correo como este. ¿Ves? Aquí dice Support. Acceso. Fuera de fila. No sé por qué le ponen fuera de fila. Fuera de fila a WhiteBee. TR es Turquía. MX es México. WW es White World. Que voy a correr este para el ejemplo. Y luego a Monicat. Yo le doy clic a cualquiera de los correos. Y me dice bienvenidos. Su solicitud de acceso a la oferta fulanita de tal. Ha sido confirmado. Le deseamos un trabajo productivo. Clic a ir a la oferta. No te preocupes si pierdes el acceso a la oferta. Porque tú le das clic aquí. Donde dice ofertas. Mis ofertas. Le das clic a mis ofertas. Y van a aparecer las ofertas que ya tienes abiertas. Vamos a empezar con esta. Le voy a dar clic a WhiteBit. Y la voy a meter al tracker. ¿Cuánto me van a pagar? Ahora te lo voy a decir. Primero vamos a hacer el enlace para el tracker. Estoy aquí. Ya he pegado mi postback en mi red. Y donde dice Traffic Source. Le voy a dar clic a Traffic Source. Yo ya tengo la fuente de tráfico que voy a usar para este ejemplo. Que es Propeller Ads. Pero si no la tuvieras. Le das clic en nuevo. De template. Le pongo Propeller. ¿Ves? Propeller Ads. Aquí mismo. Integrado. Propeller Ads. Como está integrada no tengo ningún problema. Ya la tiene lista. Ya lo tengo. ¿Qué sigue? La oferta. Me voy a la oferta. Le doy clic a la oferta. Acuérdate lo que hemos hecho. La red. La fuente de tráfico. Y la oferta. La oferta. Le voy a dar una nueva oferta. Y le voy a poner el nombre de mi oferta. Que en este caso. WhiteBit. Me voy a Bimov. Le pongo el nombre. Global. No le pongo nada más. Affiliate Network. Y aquí ya me tiene que aparecer Pdl Profit. ¿Ves? Ya lo tengo ahí. URL. Y aquí voy a pegar la URL de mi oferta. Me voy a Pdl Profit. Aquí. Y quiero ver cuánto me van a pagar. Aquí viene un enlace. Lo voy a abrir en una pestaña nueva. Y aquí me va a decir lo que me van a pagar. Fíjate. Si mi conversión viene de Australia. Me van a pagar 8 por KYC. Y 15 por depósito de 100 dólares. De Chequia. 6 por KYC. Y 12 por el primer depósito. FTD es First Trade Depósit. Y KYC es Know Your Client. Bueno. Pues tienen que hacer una de estas dos opciones. O las dos. Si hacen las dos. Mejor porque gano doble. Mira Honduras. Para Honduras también hay 3.33 y 6.70. No son estos precios. Pero oye. Está muy bien. México. ¿Ves? Ahí está. 3.6. Mozambique. Mongolia. Oman Panamá. 3.6. Paraguay. Perú. El Salvador. Es decir. Yo puedo hacer una campaña para Latinoamérica. Evidentemente Estados Unidos no está. Porque en Estados Unidos esto está prohibido. Bueno. Ya sabes lo que te van a pagar. Vuelvo para acá. Voy a ir a mi URL. Esto ya no voy a poner nada. Porque ya lo tengo todo listo con mi tracker. Voy a copiarlo. Copio. Vuelvo al tracker. Y aquí pego el enlace de mi oferta. Y le voy a dar a guardar. Ya tengo la oferta. La red de afiliados. La fuente de tráfico. Y la oferta. Y ahora tengo que hacer la campaña. En la campaña voy a hacer una campaña nueva. El nombre. La fuente de tráfico va a ser Propellers. Propellerad. Va a ser global. Lo voy a dejar global. Porque no lo voy a hacer para ningún país. Aunque tú puedes hacerlo para el país que tú quieras. Yo te sugiero que seas lo más específico posible. El destino. Yo le voy a poner un bid in flow. No voy a poner landing. Y me voy directamente a las ofertas. Y le voy a poner adicionar la oferta. Porque ya la tengo. Y la oferta es global wide bid pdl. Listo. Ya la tengo. Le doy a guardar. Save. Y este enlace. Este que ves. El primerito que sale. Lo voy a copiar. Es el que va a recibir el tráfico. Lo copio. Y me lo pongo en un blog de notas. Para no perderlo. Ya lo tengo aquí. Este es el que va a recibir el tráfico. Listo. Pdl Profit. Para esta oferta específicamente. Me da unos banners. Estos son los banners que me da. En varios idiomas. Esto es. En español. En español. Programa B. Puedes usar estos. Que te da ella. O bien hacer tus propios creativos. En mi caso. Lo primero que voy a hacer. Es analizar la página de la oferta. Que es esta. Wide bid. Es esta la oferta. Que yo voy a correr. Wide bid. Es partner con el Barcelona. Lo cual está genial. Porque es un ángulo. Que yo puedo usar. Wide bid. Es un Crypto Cornsy Exchange. Tiene todos estos productos. Y aquí. Yo lo que veo. Son ángulos. Hay muchos ángulos. Que puedes hacer. Para tus creativos. Si vas a hacer tu propia landing. Como lo voy a hacer yo. Aquí tienes. Diferentes ángulos. Ves. El Launchpad. El Crypto Landing. Y en donde dice. You Finance. Hay Borrow. Que es decir. Préstamos. Para hacer préstamos. Con Digital Assets. Para transferir fondos. Sin fees. Tiene un Spot. Que es todo lo necesario. Para empezar a tradear. Esta es muy buena. Este es un ángulo. Muy muy bueno. Luego vienen los futuros. Que también es muy bueno. Hay competencias. Cualquiera de ellas. Está bien. Porque son ángulos. Que tú puedes trabajar. Tienen una moneda nativa. Y en CoinMarketCap. Voy a ver el precio. De este token. Que se llama. WBT. Lo voy a buscar aquí. Porque eso también es otro ángulo. Que puedes aprovechar. Y mira. Qué bueno está el precio. Dios con 52. Yo he creado una landing. Que es esta. Si hubieras invertido en estas acciones. Hace una semana. Habrías multiplicado tu inversión. Dime cuáles. Enter. Y aquí. Donde dice envíame los nombres ya. Yo los voy a enviar a la oferta. También está esta otra. Cómo invertir en acciones. O cripto para principiantes. Con poco dinero. Bla bla bla. Son landings muy atractivas. Y muy interesantes. Que me pueden servir. Esta por ejemplo. Simplemente para que veas. Cómo voy a hacerla. Le doy clic. Le doy editar. Esta. Y puedo poner aquí. Cómo invertir en acciones. De cripto para principiantes. Con poco dinero. Y este texto. Puedo poner. Algo que esté. Dentro de la oferta. Y yo voy a ponerle. Algunos de los textos. Que pongan ellos. Yo lo voy a poner. Esto por ejemplo. Control C. Le voy hacia mi página. Y voy a pegar. Muy poquitito de ese texto. Y voy a poner. El enlace. A la oferta. Aquí. Donde dice. Dime qué acciones son. Me voy a mi. El enlace. Que me dio Bimob. Control C. Lo pego aquí. ¿Ves? Le voy a poner. Abrir URL. Y le pongo ahí. Esa URL. Y lo guardo. Y esta URL. Que acabo de hacer. Esta landing. Es la que voy a poner. En propeller ads. La copio. La pongo aquí. En mi blog de notas. Para propeller. Atento. Atento marketer. No te des mal. No te preocupes. Si tú. Vienes aquí. Y copias. El enlace. Copias el enlace. Directo a la oferta. ¿Ves? Le voy a pegar aquí. Este es mi enlace directo. A mi oferta. Enlace directo. Y no te quieres. Meter en problemas. De tracker. De hacer una landing. De lo que sea. No te preocupes. Que puedes hacerlo. De manera directa. Yo te estoy dando. Este camino. Para que veas. Que hay más opciones. Pero puedes hacerlo. De manera completamente directa. Me voy a propeller ads. Esto es propeller. Como estoy dada de alta ya. Simplemente me voy a loguear. Esta es mi cuenta de propeller. Para entrar a propeller. Necesitas mínimo 100 dólares. 100 dólares. Para empezar a trabajar con propeller ads. Me voy a ir a crear una campaña nueva. Crear nueva campaña. Y yo voy a usar tráfico social. Direct click. ¿Veis? Aquí lo pone. Voy a poner aquí mi campaña. Que sea pdl. Wide. W. Vamos a poner esta. En direct link también. Y el tipo de tráfico va a ser tráfico social. Luego podemos tener el CPA wall. Smart CPA o CPM. Yo voy a poner CPM. En este caso. En la target URL. Va a ser esta. Control C. La copio. V. Ya lo tengo ahí. Y luego. Que incluya el anti-blog. Y me dice que estas campañas. Están listas para convertir en Facebook. Instagram. Y otros social media. Lo dejo tal como está. Me voy a los países. Como mi landing está en español. Yo me voy a ir a la web. Que me dieron ellos. Y voy a copiar. Por ejemplo. Países del tercer mundo. Y que estén en América. Por ejemplo. Honduras. Guatemala. República Dominicana. Aquí voy a poner Colombia. Y ya tengo. Me dice que el CPM recomendado. Es de 8 dólares. Así que lo dejo en 8 dólares. Me voy hacia abajo. La campaña diaria. El mínimo son 30 dólares. Así que pongo 30 dólares. Y el máximo en 100 dólares. La plataforma. Solo para dispositivos móviles. En Android. Que sean todos. Esto lo voy a dejar tal como está. No voy a tocar nada más. Fíjate que aquí me pone. Las impresiones. Que voy a tener. Y las conversiones probables. Probables. Entonces está muy bien. Puedo colectar o no. Los datos del usuario. Para hacer retargeting después. En este momento le voy a decir que no. Declaro que está todo bien. No quiero que empiece automáticamente. Porque quiero revisar nuevamente la oferta. Lo envío para revisión. Y ya la tengo lista. Veis. Aquí la tiene. En cuanto me la acepten. La voy a arrancar. Y voy a ver qué tal funciona. Luego hay otra que es Coincilla. Coincilla. También te va a dejar trabajar. Este tipo de ofertas. Y es especializada en este tipo de ofertas. Yo le voy a dar a Sign Up. Porque ya estoy dada de alta. Ojo que aquí. Todos los fondos son en cripto. No puedes pagar de otra manera. Únicamente aceptan cripto. Ni euros. Ni dólares. Ni nada. Solo puedes rellenar tus fondos. Con criptomonedas. Esta fuente de tráfico. Es un poco más cara. Pero atentos. Atentos. Está especializada en cripto. Por lo tanto. Esta oferta nuestra. En Coincilla. Puede funcionar de manera genial. Y hacer una campaña. Es muy sencillo. Le vamos a dar a crear una campaña. Tienes Display. Native. Y Popander. Nosotros vamos a utilizar Native. La campaña va a ser. Pdl. White. W. La Landing. Va a ser la misma. Que ya la teníamos preparada aquí. Listo. Puedo poner los parámetros del tracker. Pero no lo voy a hacer ahora. Native App Ads. Yo quiero que sea solo para dispositivos móviles. ¿Correr la campaña después de la aprobación? No. Yo siempre prefiero revisar la campaña. Por las dudas que se me haya pasado algo. Siguiente. En CPM. Me dice que el precio actual es de 5.30 por CPM. Pues yo le voy a poner aquí, por ejemplo, 3. Que me va a dejar. Budget diario. Lo voy a poner en 20 dólares. Que no se lo coma tan rápido como sea posible. Lo voy a poner cada hora. El CAP lo dejo igual. Y paso al siguiente. La Audiencia. O todos los países o personalizados. Voy a poner personalizados. Y otra vez lo mismo. Colombia. México. Colombia. México. Veis aquí los voy poniendo. Listo. Ya tengo aquí mis países. Luego vienen las zonas. Yo voy a poner de momento todas las zonas. Porque no tengo data todavía de esta red. Native Setup. Viene el título. ¿Ves? Por ejemplo, aquí voy a poner. ¿Cómo me tienen acciones o cripto? Para principiantes. Listo. Una pequeña descripción. WhiteBid. Un conjunto completo de herramientas. Call to Action. Tradea. Hoy mismo. La URL que va a desplegar. Es nuevamente nuestra URL. Esta. Me pide que ponga una marca. Así que voy a poner. Como no puedo usar WhiteBid. Voy a poner Trading. Tengo que subir esto. Estas dos cosas. Y luego crear la campaña. Y ya está. Con eso es suficiente. Ya puedo empezar a trabajar. Con Coinsila Marketplace. Y de esta manera. Vamos a poder hacer anuncios completos. Para PDL Profit. Que tiene ofertas bastante buenas. Este ya viste que paga muy bien. Y va a ser una oferta para México. Pero ya no nos da tiempo. Así que me voy a quedar solo con esta. Has visto el paso a paso. De principio a fin. Con Tracker o sin Tracker. Puedes empezar como tú quieras. Y te va a funcionar exactamente igual. Y es así como puedes hacer una campaña al completo con PDL Profit. Aprovecha que tiene ofertas bastante buenas en el área financiera para casi todos los países. Has visto que tiene buenas ofertas para Latam. Y no quiero que te agobies. Sobre todo no quiero que te agobies. Si no quieres hacer una landing. No te preocupes. Por ejemplo en Coinsila. Tú puedes hacer una campaña de banners. Y no tienes que hacer nada más. Excepto subir los banners que ya te da la campaña. Normalmente los anunciantes te dan los creativos. Para que tú no tengas ningún tipo de problema. Si vas a trabajar con Propeles. Mira ya me la han aprobado. No han tardado nada para probármela. Ya ves que ha sido muy muy sencillo. Lista para trabajar. La voy a revisar. Le voy a dar una última revisión. Voy a retocar la landing page. Porque como has visto tiene textos en inglés. Y yo los quiero en español. Quiero hacer una campaña para Latam. Y si yo quisiera la puedo hacer con otro tipo de red de tráfico. No tienen que ser estas dos. Hay muchas redes de tráfico que te dan buenos resultados para ofertas de PDL Profit. Tú mírate aquí las ofertas que puedes correr. En la zona de ofertas. Estas son mis ofertas. ¿Ves? No le dicen mis ofertas. Pero hay un montón de ofertas. Buscas el país en el que lo quieres correr. Y empiezas a trabajar con esta red que paga bastante, bastante bien. Mira lo que te guste. Que hay muchísimas ofertas. Que tú puedes aprovechar. Mira esta que buena está. Esta además tiene bonos. Hay muchos países que tú puedes probar para generar ingresos con PDL Profit. Abajo te dejo los enlaces. Para que tú puedas empezar a trabajar cuanto antes. Y generar dineritos con las ofertas de PDL Profit. Prepara tus materiales. Dedícale un tiempo específico para hacer la campaña. Ya te he dicho el paso a paso. Olvídate del tracker si no lo tienes. Y si tienes que aprender a usar el tracker. Te dejo por aquí abajo un vídeo. Para que estés listo en muy poquito tiempo. Marketer lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. Con la estrategia completa de cómo puedes crear una campaña. De principio a fin. Con una oferta de PDL Profit. Y las fuentes de tráfico que te he mostrado en este vídeo. Y no me queda más que agradecerte el tiempo que tomaste para ver el vídeo. Enviarte un abrazo muy muy fuerte. Y reiterarte que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!